Muy buenos días, estamos con Marlen Sofía Lidueñas, que viene desde la ciudad de Sintelejo. Vamos a la planta de Quindío Aventurero en Buenavista, Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. Espérenme la cámara, Marlen. Voy a checar que este es el bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y dos. Se tapó. Ah, sí, sí, para que me quité las gafas. Ah, ya. Comprendo, Marlen. Es que como el tapabocas, como respiro, me nubla el lente. Hacia donde está el sol, listo. Ok. Ok, Marlen, un pasito a tu izquierda. Un pasito a tu izquierda. ¿Aquí? Ahí, muy bien. Lista. A la cuarenta de tres, uno, dos, vamos. Duro, duro. Duro, duro, Marlen. Vamos corriendo. Sigue, sigue. Corriendo, corriendo, Marlen. Corre, corre, corre. Corre, corre. ¿Dónde está mi la cámara? ¿Dónde está mi la cámara? Métete bien en tu de la silla. Me chueve las rodillas. Allí. Eso. ¿Quedas mejor, cierto? Mira, tu esposa se llena, míralo. A tu izquierda, siga por el lado y cierro. Míralo. Ahí viene ya. Ahí está volando. Mira, este monstruo tan bonito, Marlen. Qué bonito. Vamos a entrar en la nubecita. Cierto que sí. Qué bonito. No, Marlen. ¿Cómo tal? Uy, qué bonito. Qué bonito, ¿cierto? Mira cómo se llena en la derecha a la izquierda, por ejemplo. Mira, después, fíjate. ¿Tú vas aquí a tu derecha? ¿Ellos van más rápido porque van más pesados? No, sí. ¿Ustedes vuelan un poquito más rápido que nosotros? Y el jueguito te decía que es muy pequeñito. Espérate, dirás, que salgamos de la nube para que veas el pedacito que es buena vista. Y ahora que vamos, ¿elevanta o bajando? No, aquí vamos bajando todo el rato. Vamos bajando, vamos bajando. Ahí subimos un poquitito. ¿Qué tal? Qué chévere. Mira, la estación del teleférico abajo, después es esta de aquí a la izquierda. Este es el pecho verde de aquí. Vamos rico, la nube, qué chévere. ¿De nartos? De nartos, de nartos. De nartos, de nartos. No he pedido por el nartos. Vamos de naranjo aquí abajo. Eso está de aquí a la izquierda. ¿Está de aquí a la izquierda? A la izquierda la va a salir de un cultivo ya más maduro. Tenemos tomate, que están los plásticos. Tenemos plátano. Y todas esas montañas están aguacate, café y plátano. Todo es una partida ya. Y como puedes ver, tenemos un puchillo igualuales, café. Un puchillo igualuales, que eso es muy bueno, porque eso significa que tenemos agua. ¿Cierto? Es una de las noticias. Es una de las noticias. Es una de las noticias de allá abajo. Es una de las noticias. Es una de las noticias de en el centro, es una de las noticias de acá. Porque la neovía me deja diferenciado. Sí, sí. A fortaleza me traes tus gafas. Mira, la cantidad de gafas. Ay, que cosa era. Qué sensación tan chévere. Me gusta la sensación de volar. Es muy rico, ¿cierto? Yo pensé que me ibas a escapar. Bueno, mira, tranquila. ¿Cierto que sí? Casi. Estaba más nerviosa en el lado. Y ellos ya estaban aterrizando. Tú de la mano. Aquí. Y vamos a correr. Ahí la van a meter en la mano. Esa es una de las noticias de la cadena. Pero ahí están aterrizando. Ok. Aterrizar. Bueno, es barato el riesgo de la alcoagua. Pero ese es el sitio de aterrizar. ¿Qué tal, Marlen? Súper. El labio me está haciendo esto. ¿Y la de los manejarles? No. Se hagan una parte muy linda que es la de los guaduanes y la quebrada. Vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Hacia allá, izquierda. De decir, la escaba hacia izquierda. Se va a cosa. Vamos, caballo, izquierda. No, caballo. Vamos aquí por los gallinazos. Mira esos gallinazos que están ahí. ¿Los ves? Sí. Sigo recta. Ok. Eso. Ya vamos a sentir que nos levanta. Ajá. Espérate, mira. Ahí tienes que te mueves. Siento que me quedé. Es una corriente ascendente. Ah. Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Leonardo. Míralo. ¿Y yo me a dónde cojo? Izquierda. Me agarro izquierda. Ay, no. No, no, no. ¿Y aquí qué? ¿Vamos bajando? Ahí estamos subiendo un poquitín. ¿Y ahora? Llegué, llegué, llegué. Y recto. ¿Ah, sí? ¿Te están sudando las manos, Marlen? Ya. Yo me iba a manejar. Yo estaba, venga. Yo lo llevo. Como te dije ahorita, para aterrizar, tienes juntos y levantados. ¿Me sabe? Vas así. Ya los puedes bajar. Ok. Yo te digo entonces cuando los levantas. Y si antes de tocar el piso, yo veo que podemos a atrizar de pie, Marlen. Porque la velocidad de acá te digo, corre. Ok. No, bájate. Llego. Te sales de la silla. Ajá, y la cámara. Ay, está muy bien. Tranquila, no te preocupes por ella. Ella se queda ahí. Vamos a ver, aterrizar entonces. Vamos. Tiene sus pies, Marlen. Arriba. Quédate así. Llegamos, mira. ¿Qué tal? Lento, ¿cierto?